Protocolo de ingreso a sedes El uso de tapabocas y elementos de bioseguridad es obligatorio para ingresar a cualquiera de las sedes del instituto. Permitir la toma de temperatura al ingreso y a la salida de cada una de las sedes. Utilizar el gel antibacterial dispuesto a la entrada. Usar el tapete de desinfección ubicado a la entrada de cada una de las sedes. Recuerde el lavado de manos cada tres horas.